El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Hoy les recomendamos lugares increíbles a un bit de distancia. Y de acompañamiento a unos buenos amigos. Luego, los vamos de compras. Y acabamos la noche con un toque artístico. O algo aún mejor. Me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias de los allanamientos a los congresistas de Acción Popular, los arrestos a las personas del entorno más cercano del presidente Castillo, un montón de documentos supuestamente de carácter secreto, el mensaje a la nación de la fiscal de la nación y una conferencia de prensa del presidente y su gabinete y tú estás totalmente perdida o perdido. Bueno, te tengo buenas noticias. En el video de hoy te voy a contar todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas en Facilito. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arrobañero de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribes llaves y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Y si no sabes nada, pero nada de estos temas, no te preocupes que hoy vas a saber casi todo. Desde que llegó a la presidencia, Pedro Castillo protagonizó un montón de escándalos que terminaron convirtiéndose en seis investigaciones fiscales. Para empezar está el caso Puente Tarata, el caso de una supuesta organización criminal que negociaba licitaciones millonarias del Ministerio de Transportes con empresarios a cambio de dinero. Los personajes principales de este caso son Carelín López, una lobista que se reunió varias veces con el presidente Castillo, Juan Silva, el exministro de Transportes que sigue prófugo de la justicia, los niños de Acción Popular, seis congresistas que, según Carelín López, obedecen y ayudan al presidente con sus votos a cambio de participar en los negocios de la supuesta organización criminal y el propio presidente Pedro Castillo. Por otro lado está el caso Petro Perú, el caso de una supuesta compra irregular de 74 millones de dólares en biodiesel a la empresa Heaven Petroleum. Aquí los protagonistas son Hugo Chávez Arevalo, exgerente general de Petro Perú, Samir Abudaye, gerente general de la Heaven Petroleum y el presidente Pedro Castillo. Finalmente, los cuatro casos restantes son los ascensos irregulares en el ejército y los favorecimientos en Sunat. Aquí el personaje principal es Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio, el despido del exministro del Interior Mariano González por la creación del equipo especial de la policía liderado por Harvey Colchado, el plagio de su tesis de la maestría y el caso de Jennifer Paredes, el caso de una supuesta organización criminal parecida a la que habría en el Ministerio de Transportes, solo que ésta, según la Fiscalía, se dedicaba a contactar a autoridades regionales para ofrecerles rapidez y eficacia en la ejecución de proyectos millonarios con la intención de usar las empresas fachada de los hermanos Espino Lucana en el proceso. Aquí los protagonistas son Pedro Castillo, la primera dama Lilia Paredes, sus tres hermanos menores, Walter David y Jennifer Paredes, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, el exministro de vivienda, Jainer Alvarado, y los hermanos Angie y Hugo Espino Lucana. Además de todos estos casos que ocasionaron que al presidente Castillo y su entorno los investiguen por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros, está el caso de los asesores en la sombra. ¿Te has dado cuenta que desde el primer día de este gobierno, algunos personajes poco conocidos como Alejandro Sánchez Sánchez, Henry Shimabukuro y Viberto Castillo, solo por mencionar algunos, han ocupado titulares en diarios y noticieros? Bueno, estos personajes que conocen a Pedro Castillo desde mucho antes de que ocupara la presidencia forman parte de su entorno más cercano y algunos tienen más poder que los ministros. Es por eso que los propios ministros de Castillo que renunciaron en su momento, denunciaron la existencia de un gabinete en la sombra que era el que realmente tenía poder en este gobierno y la fiscalía empezó a investigarlos. Ahora que ya sabes todo esto, pasemos a revisar lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Recuerdas que el último domingo 9 de octubre, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, dispuso que a los niños de Acción Popular que ya venían siendo investigados, se les incluya en la investigación por presunta organización criminal del caso Puente Tarata por supuestamente haber obtenido beneficios ilícitos como el direccionamiento de obras públicas a cambio de sus votos a favor de la confianza de los gabinetes y en contra de la vacancia de Pedro Castillo? Bueno, ayer, martes 11 de octubre, más o menos a las 6 de la mañana, la fiscalía y la policía allanaron simultáneamente no solo las casas de estos congresistas ubicadas en las regiones de Ica, Ucayali, Loreto, Puno, Ancash y Junín, sino también sus despachos en el Congreso con la finalidad de recabar información sobre su presunta participación en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas. Además de estos allanamientos que ocasionaron toda clase de reacciones, Elvis Vergara dijo en Canal N, por ejemplo, que si la fiscalía se excede en sus funciones, correspondería pedir asilo político, la fiscalía y la policía llevaron a cabo un segundo megaoperativo para detener preliminarmente por 10 días a seis presuntos integrantes del caso Los Asesores en la Sombra. Ellos son Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, el único al que no pudieron arrestar porque no lo encontraron, Jenin Abel Cabrera Fernández, un empresario que, según registros de OMPE, aportó 23 mil soles en especies a la campaña de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo Alcántara, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda cuando era liderado por Jainer Alvarado, Auner Vázquez Cabrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Presidente de la República, que pasó a asesorar al Ministerio de Justicia, pero ayer fue retirado del cargo debido a su arresto, Viberto Castillo León, asesor presidencial, y finalmente Eder Vitón Burga, ex asesor técnico del Presidente Castillo. Ojo, además de estas detenciones, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de las casas de Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, que pasó a asesorar al Ministerio de la Mujer, pero ayer fue retirado del cargo debido a su arresto, David Pérez Curi, ex asistente personal del Presidente, Alejandro Sánchez Sánchez, de quien ya hablamos, Henry Shimabukuro, ex integrante de la Secretaría General del Despacho Presidencial, y los sobrinos prófugos del Presidente, Gianmarco Castillo y Fray Vázquez Castillo. ¿Por qué se solicitó y aprobó la detención preliminar de los presuntos integrantes del Gabinete en la Sombra? Lo que pasa es que, de acuerdo a un informe del Equipo Especial de la Policía, que se supone que es de carácter reservado, pero ayer fue compartido por todos lados, ellos formarían parte de una organización criminal supuestamente liderada por el Presidente Castillo, que financió su campaña política con fondos desconocidos, se instaló en las más altas esferas del poder gracias a su victoria en la segunda vuelta, se dedicó a acopar instituciones públicas a través de la designación de ministros, altos directivos y funcionarios clave en despachos con un manejo importante de presupuesto público, y todo esto con la finalidad de conseguir cinco cosas. Direccionar contrataciones públicas para obtener beneficios ilícitos, atacar a quienes los investiguen, como la Fiscalía, proteger a los investigados, como los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez, desaparecer indicios de delitos, en un momento vamos a hablar de esto, y finalmente reclutar a congresistas para mantenerse en el poder. Las revelaciones que hace este informe provienen en buena parte de las confesiones de los colaboradores eficaces número 3 y número 4. ¿Quiénes son estos colaboradores? No les voy a decir sus nombres, pero ustedes mismos los van a identificar inmediatamente. De acuerdo a la investigación del equipo especial de la Policía y la Fiscalía, la estructura de la presunta organización criminal por corrupción de todos los casos que revisamos al inicio de este video sería la que estás viendo en pantalla, los presuntos integrantes de la organización criminal de los asesores en la sombra serían las 16 personas que estás viendo en pantalla, Nótese que en color rojo están el presidente Castillo y los ex ministros Juan Silva y Jainer Alvarado. Según el colaborador número 3, Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea que también fue allanada, aportó más de medio millón de soles a la campaña de Pedro Castillo que no habrían sido declarados ni bancarizados. Según el mismo colaborador, el alcalde de Anguía, José N. Niel Medina aportó más de un millón de soles a la campaña de Pedro Castillo que tampoco habrían sido declarados ni bancarizados. Gracias a estos aportes, Alejandro Sánchez Sánchez, José N. Niel Medina y Jenin Cabrera, el empresario del que hablamos hace un momento, influyeron en la designación de Juan Silva y Jainer Alvarado en los ministerios de transportes y vivienda respectivamente para direccionar proyectos de inversión pública con fines delictivos. La designación de Juan Silva en transportes también se habría concretado por sus aportes a la campaña de Pedro Castillo. Auner Vázquez, ex jefe de gabinetes y asesores del despacho presidencial, habría sido el encargado de reclutar a los niños de Acción Popular que a su vez habrían pedido la dirección de 12 órganos estatales y el direccionamiento de obras a cambio de proteger al gobierno con sus votos. Además, Auner Vázquez, por orden del presidente, habría coordinado con el congresista Enrique Wong de Podemos Perú para que apoye al gobierno con sus votos a cambio de cuotas de poder en el Ministerio de Transportes y el Viceministerio de Educación. Según el colaborador número 4, el presidente Castillo le pidió a Béder Camacho que apague las cámaras de seguridad del ingreso de Palacio para que no se registre su reunión con algunos niños de Acción Popular. Luis Picón, congresista de Alianza para el Progreso, habría entregado su voto en contra de la vacancia de marzo de este año a cambio de la designación de Luis de la Cruz como vicepresidente del INPE. Según el colaborador número 4, la primera dama Lilia Paredes le dio indicaciones a Béder Camacho para que cuide al entonces prófugo Bruno Pacheco y no se entregue a la justicia. En marzo de este año, por orden del presidente Castillo, el jefe de la Casa Militar habría ordenado apagar las cámaras de seguridad de Palacio para que Bruno Pacheco se reúna con él. En diciembre del año pasado, a través de sus asesores, el presidente Castillo le habría entregado 3 mil soles a Bruno Pacheco. Además, el exministro de Defensa Walter Ayala le habría entregado 40 mil dólares a Bruno Pacheco para que no hable y le pague a sus abogados. Según el colaborador número 4, el presidente Castillo le ordenó a Béder Camacho que tramite el asilo político de Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo a Venezuela y el mismísimo presidente habría conversado sobre este tema con Nicolás Maduro. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que uno de los cinco propósitos de los asesores en la sombra habría sido la desaparición de posibles pruebas de delitos? Bueno, de acuerdo al colaborador número 4, antes de que la fiscalía allane su despacho, el presidente Castillo le habría pedido a Béder Camacho que desaparezca cualquier registro que lo pueda vincular con Samir Abudaye del caso Petro Perú. Y el 26 de diciembre Camacho habría quemado cuatro cuadernos de ocurrencias y habría lanzado los teléfonos celulares de cuatro edecanes del presidente al mar. Estas son solo algunas de las revelaciones que figuran en las 267 páginas de la investigación de carácter reservado. Después de todo lo que acabamos de revisar, los allanamientos a los niños, los allanamientos y arrestos preliminares al gabinete en la sombra y la filtración de la investigación de carácter reservado que ya conoces, la fiscal de la nación Patricia Benavides dio un mensaje a la nación anunciando la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente Castillo y los ex ministros Juan Silva y Jainer Alvarado ante el Congreso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Según Benavides, quien apareció acompañada de la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones públicas para obtener ganancias ilícitas. El documento de 376 páginas que en resumen menciona todo lo que hemos revisado no solo en este sino en todos los videos que hemos publicado sobre las investigaciones fiscales que pesan sobre el presidente y su entorno fue ingresado a la mesa de partes del Congreso por el fiscal adjunto Marco Huamán y el Congreso confirmó que lo recibieron e inmediatamente derivaron a la subcomisión de acusaciones constitucionales con el comunicado que estás viendo en pantalla. En su denuncia la fiscal de la nación que sabe perfectamente que la constitución señala que el presidente de la república solo puede ser acusado por traición a la patria impedimento de elecciones disolución injustificada del Congreso e impedir el funcionamiento de las autoridades electorales y RENIEC Patricia Benavides plantea que el presidente sea acusado por delitos de corrupción valiéndose no de la constitución sino de un convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción. Este pedido como era de esperarse ha sido interpretado de varias maneras. Hay quienes aseguran que la convención de la ONU es un tratado de derechos humanos y tiene rango constitucional en el Perú por lo que la subcomisión de acusaciones podría declarar como procedente la denuncia contra el presidente y hay quienes señalan que sería una locura hacerlo porque si bien está siendo investigado el presidente aún no tiene sentencia y su caso no ha llegado a juicio oral. En una conferencia de prensa en la que choteó a la prensa local y solo habló con medios internacionales el presidente y su gabinete han negado todo lo que hemos revisado y han asegurado que el ministerio público está jugando en pared con el Congreso no solo para conseguir la suspensión de Pedro Castillo sino también para presionar a los congresistas que no quieran votar a favor de la vacancia con su posible inclusión en las investigaciones de presunta organización criminal. En resumen esto es todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas en el Perú Para hacer ese tipo de videos se requiere de mucho tiempo esfuerzo dedicación hay que ver el archivo hay que contrastar los datos es un trabajo que casi nadie quiere hacer colabora con este pequeño y humilde programa para que pueda seguir sobreviviendo pero sobre todo para que siga siendo de acceso público ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon difunde la información comparte el video ¡Gracias!